qué tal cómo están walkers el día de ahora estamos aquí haciendo un vídeo totalmente diferente vamos a andar en una moto taxi walkers en un pueblo bastante chivo aquí en chalate que se llama san rafael así que en un momento les voy a dejar nuestros más épicas ahora sí vamos a hacer billete en esta moto taxi chéquense ya salió el primer viajecito así que ahorita vamos a probarlo un saludo para todos ahí y vamos a darle tenemos la primera llamada ahorita vamos a dar una vuelta bueno exactamente estamos en un pueblo que se llama san rafael miren bastante chivo aquí el buen braida echándose la manejada le voy a enseñar un poquito aquí del pueblo porque está bien chivo es un pueblo así como tanto con unas casas un tanto colonial ustedes van a poder ver aquí ahorita estamos aquí por el cementerio de aquí de san rafael hemos venido a esperar a unos clientes braida se va a echar un viajecito en la moto taxi para los que no conocen a braida directamente él es ahí anda con todo echándole a la vida ganándose las coras y miren estamos exactamente aquí en entrada de san rafael a este lado está el cementerio y bueno este este mototaxi que que ahora se anda rockeando y así es walkers vamos a continuar con este vídeo solamente estamos esperando que vengan esos clientes para llevarlos en este voladito así ganándose las coras aquí en el salvador aprovechando que ahorita no han venido los clientes le voy a hacer unas preguntas a braida aquí estén pues ustedes saben que la gente muchas veces no es tan paciente pues hay que saber si como hay que ver cómo le va este es un vídeo bastante informativo y educativo para toda la gente hay que respetar a los conductores a los que trabajan de esta manera y también uno hay que ser amable cuando trabaja de esto así que hey braguita alguna vez te has encontrado en alguna situación difícil de que alguien te salga enojado o no te quiera pagar hey una llamada hola 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 volviendo con las preguntas de los clientes si te tratan bien o te dejan plantado muchas veces este con respecto a la paga el trato de los clientes pues en ocasiones han habido personas que si este me dejan plantado digámoslo así porque hay veces que las personas están precisas pero uno por el mismo de que anda bien ocupado no puede llegar a traerlas a tiempo pero personas que se hayan molestado por el servicio si no ah eso es lo bueno pero igual hay personas que si en ocasiones se han molestado por la tarifa que les cobra ajá que es algo ya que lo tienen establecido como línea ajá ya está establecido lo que se cobra ya ajá ah pues sí otra cosa rayita normalmente yo sé que hay mucha gente que le va a dar curiosidad y es probable que haya gente aquí que esté viendo este vídeo que quiera trabajar como mototaxista en su pueblo o en el lugar donde viven este más o menos una idea cuánto ganan este manejando un mototaxi pues regularmente saca lo que es el día digamos 10 dólares 12 dólares regularmente pero en ocasiones si hay veces que baja la tarifa de lo que le pagan a uno y puede llegar hasta ganar 8 dólares los horarios en los que trabajamos pues normalmente estamos trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde todo el día hombre ya todo el día me imagino que te has de sentir un poco cansado al final por rato ya se sienten como empezaban de andar todos los días todos los soldados va chivo mira y si hay gente yo sé que va a haber gente que va a venir a pasear estos pueblos en algún día el número de teléfono para que te contacten a vos y les hagas el viajecito el número de teléfono es 72 69 20 00 a chivo y estás dispuesto a dar como medios tours aquí en el pueblito claro va entonces aquí está bradita no vayan a buscar a otros gracias y vamos a seguir bien la gente que estábamos esperando pues como les acaba de decir nos mintieron solo le llamaron y no hubo tales así que vamos ahorita para para dulce a ver si encontramos a dulce nombre de maría es un pueblito cerca de aquí de san rafael así que vamos a ir a ver qué tal si ahí no nos mienten bien ya estamos aquí en el primer viajecito estos clientes si no nos dieron paja ahorita bradita dale ahorita los vamos a traer con bradita estamos aquí en dulce nombre y vamos a darle por quebradita nos deja démosle ahí va así que ya vamos con el primer viajecito de este video qué buena onda bien primer cliente satisfecho y vamos nuevamente con bradita a hacer otro las calles no son muy buenas para este tipo de vehículos pero ahí la va haciendo con estas tres ruedas satisfacción garantizada con bradita hemos finalizado el viaje ahí quedó ya bien feliz en la puerta de la casa este bradita es bien completo hasta la puerta de la casa lo viene a dejar ya quedó el espacio aquí ahora vamos a dónde a la colonia la brisa a la colonia la brisa es primera vez que voy a conocer porque sólo había escuchado hablar de eso queda como en lo alto por eso se llama la brisa así que vamos a conocer cómo está ese lugar y ahorita estamos exactamente aquí por lo teras así que miren cómo está este lugar un lugar bastante convencional con un estilo de pueblo muy típico de aquí del salvador ya tenemos otro cliente más que ahí te está satisfaciendo qué tal cuál es su nombre qué tal le parece la atención de bradita en el mototaxi me parece excelente porque si es bastante responsable no eso sí que nunca lo deja uno ahí vaya a punto para bradita y a usted normalmente le hace viajes hasta las brisas sí ah vaya eso está bien ah pues mucho gusto ay gracias igual el chucho no 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 bueno que va a quedar documentado Miren que chivo aquí el caminito que está para esta colonia que se llama Las Brisas. El cliente más satisfecho por Brayta. Buen servicio, contrátenlo. Bueno pues, adiós. Un gusto que le vaya bien. Gracias. Chequense cómo pasan aquí echándose los partiditos. Bien, original. Fíjense que aquí me gusta bastante porque queda en lo alto. Se ve bien chivo desde aquí. Ya les voy a enseñar. Y fíjense que hay un dato curioso que me acaba de decir Brayta. Que supuestamente aquí hay como zonas públicas. Y se las han dado a la gente para que construyan sus viviendas. Y está bien original eso. Bueno, pero miren. Puchicuela, qué vistazo. Esta gente tiene una vista pero épica desde aquí. Ok. Hijo de, pues ahí Brayta haciendo drift. Jajajaja. Está con todo. Suba, 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 va vacía, ve. Va vacía, ve. Bueno y ya vamos con el último viaje. El chino fue el logrado, va. Mandarle saludos a la gente china. Vos te conocen un montón. Hola, qué tal, cómo está acá amigos. Un saludo para todos. Aquí pues en el último viaje. Aquí, muchachos. Muchachos que está al servicio aquí en San Rafael. Pues y en esta ocasión. Nos lleva para Santa Rita con el último viaje. Ya que aquí es San Rafael. Es donde yo vengo a trabajar mucho con esta gente. Así que saludos y bendiciones para todos ustedes que están en el extranjero. Y para todos los que están acá. Saludos, se les quiere y se les aprecia mucho. Un abrazo enorme para todos. Ahí está ya. El chino les manda saludos a todos. El chino es alguien muy conocido aquí en estos pueblos. Porque ahí anda con todo. Y bien walkers, hasta aquí el video del día de ahora. Gracias por haber estado en este gran video. Miren, fue un épico video. De veras, supimos, nos enteramos de cómo es la vida siendo mototaxista. Lo que se sufre a veces, lo que se tiene que ganar. Pues ya ven que todo cuesta aquí en El Salvador. Y en muchas partes del mundo. Quiero decir, en todas partes. Pero muchas veces cuesta más en otros lugares que en otros. Así que walkers, desde aquí de San Rafael. Para todos ustedes, en cualquier parte del mundo. Nos vemos en un próximo video más.